Llegó, llegó, llegó la Navidad Pero primero hay que bajar los adornos De ahí A aquí Vamos allá Bueno, ya aquí estoy con parte de los adornos de Navidad Estamos utilizando los mismos del año pasado Y se compraron unos adicionales De la forma que lo vamos a hacer a mí me va a tocar la parte de afuera Lo más seguro todo el exterior de la casa Con un poco de ayuda de Grisel Y Grisel mayormente va a decorar el árbol Porque esa es su especialidad y dentro de la casa Pues acompáñenos Vamos a ver cómo nos queda todo esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.